Ok, Jerry, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Dónde estuviste la noche del miércoles? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Pasó un delito, un robo a un banco y 40 empleados despedidos por un tal Jerry. Mi nombre es Jerry. ¿Seguro? Sí, me ha dado daño. Dame su tarjeta de identidad, su pasaporte de identidad. Súper. Tomé. Ok. Pone Jerry. Guárdalo donde estaba, guárdalo donde estaba. ¿Por qué está tan nervioso? Es que nunca estaba ahí en esas cosas y como en las películas siempre... Dime la maldita verdad, estúpido. Si no me dices, nos vamos a ir. Tienes tres segundos. Uno, dos, tres. Ok, apestoso. Tienes el tiempo libre. Hasta la próxima semana nos veremos. Tienes suerte. Espero que estés muy bien esta noche. Tienes suerte. Tienes suerte. Tienes suerte. Gracias.